Se que es triste decir, tengo que partir Mayor es mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Por ti caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre te durará el amor, me siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente, no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas Te juro, me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separé Nos maté a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte No quiero Ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar El amor Lo mejor que me da No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar de pensamiento Porque ninguna puede Reemplazarte Reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas Se tornan más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro, me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separa Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Disparar fríamente A quemar ropa Yo te curo Que me haces Un favor Grita por tu plata Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Disparar fríamente A quemar ropa Te juro que me haces Un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve Te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Tocar el cielo Resulta que el infierno Me gané Que cante mi gente Que cante mi gente Y solo porque Me cambiaste con muchas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Uoh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fueran a que bus pastor... Quiero bailar con las manos arriba del lado del lado, súbela Súbela, su mano, súbela ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Escucha! 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 ¡Súbela, sube las manos! ¡Súbela, sube! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Facha! ¡Súbela! ¡Facha! Y quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh 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 Quiero que me den luz Suban esos celulares Enciendan esas luces Suban los celulares, quiero ver la luz Quiero ver la luz Enciende, enciende, enciende Y de lado a lado ¡Súbelo! ¡Fuerza Blanca! ¡Fuerza Blanca! Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi jengastado Y mi par de aretes Son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sin el corazón Si hubiera mi sentimiento Yo le causaría Muy buena impresión Pero Pero Como no me entienden Al mirar mi estilo Piensan los demás De seguro Me aceptar Si yo le vistiera Como algo Un doctor Pero Pero Dile que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo Yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Que no es la moda La que enamora Es el corazón Como nadie te ama Como nadie te ama Como nadie te ama Desde que te conocí Me enamoré De ti Nadie podrá evitar Que tú seas Para mí Donde Donde quiera que tú estés Yo iré Destrás de ti La gente La gente está comentando El corazón La gente está comentando Que tú eres La gente está comentando Si tú eres Cientemente La gente está comentando El corazón Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Baby Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí ¡Echa! Quiero saber Quiero saber si Puerto Plata esta noche Está pasando bien Quiero que Puerto Plata Me demuestre Si están disfrutando esta noche Hay una sola forma de hacerlo Quiero ver a la gente allá arriba Aquí en los lados En el fondo En el frente Con las manos arriba Everybody Sube las manos Súbela Súbela ¡Reconocido! ¡Reconocido! ¡De lado a lado, de lado, de lado, de lado ¡Que no salen! ¡Que no salen! ¡Va! ¡De lado a lado, de lado, de lado, de lado! ¡Que no salen! ¡De lado, de lado, de lado, de lado, de lado, de lado! Ante todo quiero darle las gracias A todos ustedes Dale la buena noche Gracias Por estar aquí esta noche Muchísimas gracias Por mantenerme dentro de sus corazones ya Por más de 24 años de carrera No es que yo esté tan viejo Sino que empecé jovencito ¿Me entiendes? Porque todavía sigo siendo un chichi, brother Todavía sigo siendo tu camaróncito de siempre Bueno, hay mucha gente que me dicen el jefe Otra gente me llama ahora a la cabra Pero yo me considero seguir siendo el camarón de todos ustedes de toda la vida Gracias Gracias también a los organizadores de este majestuoso evento Gracias por aportar a este proyecto También quiero que me le den un aplauso fuerte a mi compueblano, mi amigo Don Miguelo Un aplauso fuerte también para él Qué bonito, qué bonito compartir el escenario con un colega de mi pueblo, de mi tierra Pero ante todo quiero decirle a todos ustedes Que yo quiero que ustedes me ayuden a cantar esta canción Porque entiendo que yo solo no puedo cantarla Es una canción que ustedes, es la bachata más pegada en la bolita del mundo Es la bachata que está pegada en la bolita del mundo, brother You know me, you gotta do what you gotta do Entonces, vamos a ver si ustedes conocen esta canción Traté de darle todo Ay, me dejó Pero no voy a seguir luchando Quiero ver las luces de sus celulares Sube la luz, sube la luz, sube la luz Enciende, enciende la luz de tu celular Enciende la luz Enciéndela, enciéndela, enciéndela Es una canción muy romántica Enciende la luz Traté de darle todo Lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde jamás La vuelva a ver Algún día te darás De cuenta Que fui bueno Y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las secaste Te fuiste sin darme Una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón No oh 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 Pero yo te juro que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte Tú no tienes un final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partir Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las secaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, 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 oh ¡Gracias! 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 Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me leve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Ven enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente? No te vayas a resistir No te vayas a resistir No te vayas a resistir Por primera vez En... 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 No te vayas a resistir 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 Llévenme a su apártame junto Y dígame qué debo hacer No me olvides que soy un niño Y es mi primera vez Abuse de mi docencia No importa, lo quiero hacer Usted me ha enloquecido Maestra, enséñeme Cuando la vi, usted me hipnotizó Mi corazón partitó Qué linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Que yo la quiero ver Por primera vez ¡Suscríbete al canal! Bajaruchín Bajaruchín Quiero decirles que la noche está joven todavía Ojalá y me dejen amanecer aquí esta noche Entonces, yo quiero que ustedes me demuestren si no están cansados aún ¿Están cansados ya? ¿No están cansados? ¿Quieren seguir disfrutando? ¿Quieren seguir vacilando? Pues quiero verlo con las manos arriba Que no se quede uno Que no se quede uno Dame luz, dame luz Dame luz Y súbelo ¡Que viva Puerto Plata! ¡Que viva Puerto Plata! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Viva! 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 Lo que voy a decir es que Estábamos haciendo simplemente Una prueba de sonido Porque ahora es que voy a empezar a cantar ¿Cuál mi amor? Princesa Ahora es que voy a cantar Canciones que le llegan al alma A todos ustedes ¿Están listos? ¿Están ready? Pues lo que tengan en la mano No importa Súbelo Súbelo y brinda conmigo Solamente si vive una vez Esta noche es tuya Puerto Plata Vamos a brindar Vamos a brindar por mi debilidad Vamos a brindar por lo que me hace sentir vivo Vamos a brindar Porque a lo mejor es tu debilidad también Aquí el único niño menor que él soy yo Me imagino ¿verdad? Yo soy el único niño que él El único menor soy yo ¿verdad? Aquí no hay menores esta noche ¿Sí o sí? ¿Hay menores o no hay menores esta noche? ¿Hay menores o no hay menores? Pues entonces Sube los vasos Sube los vasos Y vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar por el sexo ¡Que viva el sexo! ¡Ella! Me hizo creer Me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Ella me engañó Maldigo la hora Porque te conocí a ti Porque te conocí a ti Porque llegaste a mí Si tú no me querías Ella Ella Ay 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 Ella solo Ella Ella No me quería Ella Ella ¡Eh! Ella me hizo creer que me amaba y era mentira Nunca me amó, ella me engañó Maldigo la hora, ¿por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías, ¿por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú me lo ves en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Mientras tú me lo ves en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Mira qué público me gasto, míralo De lado a lado, súbela Súbela Me dejaste solo, mi amor Me dejaste solo, mi amor Y lo ves en las calles ¡Sí, yo quiero! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que sufras lo que he sufrido por ti. Mientras tú te la pasas en las calles, divirtiéndote con tus amigos. Yo aquí vivo llorando y pensando que no puedo seguir viviendo sin ti. Mientras tú te la pasas en las calles, divirtiéndote con tus amigos. Yo aquí vivo llorando y pensando que no puedo seguir viviendo sin ti. Que no se me canse mi público, que no se canse con las manos. ¡Súbela, súbela! ¡Oh! Música Música ¿Acaso están pensando que se me acabaron los éxitos ya? ¿Algunas personas aquí tienen dudas y piensan que ya no tengo más canciones para seguir cantando esta noche? ¿Alguna persona que dice, no, ya, ya la he cantado bastante. Me imagino que ya no tiene más canciones. Pues debo decirles que ahora me quedan más de 50 éxitos por cantar esta noche. ¡Si me lo permiten, coño! Música Música Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no No, yo no me resigno a perderte Ay, no Por ti lucharía hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Ay, ay, te vi ayer Y quise hablarte en mi vida Y tú Bailando con él Bailando con él Te burlabas de mí Tú Bailando con él Ay, y yo Muriendo de celos Por ti Bailando con él Y yo Muriendo de celos Por ti Por ti Música Sube la mano Sube las manos Sube, súbalo, súbalo Sube, súbalo Cuando te miro, se me agua la boca Y es tu belleza la que me provoca a mí Me vienen recuerdos de aquellas noches Yo te besaba y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte, corazón Sin ti yo no puedo vivir Dile a ese hombre que tú no lo quieres Andando a esa espada, dile que a quien quieres a mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Música Puerto Plata quiere que me vaya ya ¿Acaso quieren que me vaya para mi casa? ¿Seguro? Pues yo quiero Reconocido, grábame esto Ven, grábame esto Yo quiero que todos griten al mismo tiempo Elvis Elvis No lo escucho, no lo escucho Ahora con las manos arriba, con las manos arriba Y con... ¡Viva! 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 Gracias por ver el video 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 Apaga la luz, cierra la ventana Dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Ah, 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 ah Oh, ah, 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 a Nothing, a There, um new songs and country, a days of drag uma Educat… Si en verdad me hagas más, bésame delante la gente Ellos no nos mantienen, solo los que hacen sufrir Bésame, hazte en mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más, ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos a la casa, paguemos el fuego que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana, dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes de todo lo que hacemos tú y yo Lleva vidas o están frustrados, porque no son afortunados en el amor Lleva vidas o están frustrados, porque no son afortunados en el amor Como tú y yo ¡Suscríbete al canal! De lado a lado, sube las manos, sube las manos Dime reconocidos No tengas miedo, que no importa lo que hablen Si tú y yo nos amamos, ellos no pueden detenernos Bésame, muérdeme, déjame unir tus labios con los míos Vamos a la casa, paguemos el fuego que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana, dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes de todo lo que hacemos tú y yo Lleva vidas o están frustrados, porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Como tú y yo Lleva vidas o están frustrados, porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Como tú y yo Yo quiero que esta canción La canten conmigo Porque fue mi primera canción que grabé Voy con ustedes ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vámonos! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías en mi enamorada Luego te fuiste y ya regresabas No me dijiste y sin más nada No sé por qué Pero fue así Así fue Fue con plata con las manos arriba, sube las manos ¡Vámonos! 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 Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no ver Y aunque has vuelto ya de eso no hay nada Yo ya no puedo, yo debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Y no verte Y aunque has vuelto ya de eso no hay nada Yo ya no puedo, yo debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Sube las manos Sube las manos Sube las manos Sube las manos Yo quiero Yo quiero ver Yo quiero ver a Puerto Plata completo Con las manos arriba Con las manos arriba Sube las manos Sube las manos Puerto Plata Sube las manos Sube las manos Y dile Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Tan imposible Ya no te harás Ni me harás más Que lo que yo soy El mejor que yo soy Ya no No, 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 no La, 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 la Ay, ra, 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 ra Que, que Una, una, una Ya, 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 ya Y, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Si te vanas llévame contigo no me dejes solo en este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti no que no existe la luz si tú te vas las estrellas no brillarán en las noches en la luna podrá salir y quédame contigo no me dejes solo mírame mírame estoy llorando porque te vas ¡Canta por tu plata! no no te vayas no te vayas por favor no te vayas por favor no te vayas debo decirles que para mí fue maravilloso estar estar aquí esta noche con todos ustedes muchísimas gracias 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 por el cariño de siempre gracias por darme la oportunidad de vivir dentro de sus corazones por tantos años gracias por cantar mis canciones gracias por tu plata amense mucho quiéranse mucho ahora que existen físicamente buenas noches con las manos arriba suben las manos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video